Me llamo Laura, tengo 15 años y voy a cantar la canción de I Will Always Love You de Whitney Houston y me recomendó que viniera mi profesora de canto Sabrina. ¿Cómo te sientes para el concurso? ¿Estás preparada? No, espero. Me llamo Enrique, tengo 11 años y soy de Litví y voy a cantar la canción I'm Still Loving You. Me apoyan la profesora de música, que me ayudan a cantar mejor, mi hermano y mi mamá. Y mi mamá también. Y me llamo Priscila, tengo 12 años y vengo aquí a cantar. Y vine acompañada de mis hermanos y mi madre. Estudio en la Academia Más de los Cristianos con Laura. Yo me llamo Samira. Yo me llamo Nadia. Tengo 10 años. Y yo 8. Estudiamos en la Academia Más de los Cristianos. Y vinimos aquí con mi madre. Y con mi hermana. ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar el ombligo a dueto con mi hermana. Yo quiero ganar. Y yo también. Yo soy Margarita. Me llamo 9. Y yo quiero participar en la compras. Yo voy a tocar en la piano. Voy a tocar en la canción. Me apoyan mi mamá, mis hermanos y mi hermana. Y también voy a tocar en la piano. Y espero que todos puedan ganar. Hola, mi nombre es Elya, mi 9 años Yo soy de Nuevosibirsa, de Rusia, de Nuevosibirsa Y yo aquí vivo, quiero cantar en el concurso de talentos La canción de suerte, la voz de suerte Mi mamá muy quiere me apoyar Y yo no quiero cantar en el concurso Yo quiero estar en el concurso Quiero cantar en el concurso No importa si me ganaré o no Quiero cantar en el concurso